¡Tus miradas! Pues permití que otro llegara y me robara tu mirada Me siento triste, me siento un tonto Cuando pude detenerte, mi castigo será perderte Ya no tendré La esperanza de tenerte, lo suave de tus palabras Tu mirada Y el calor de tu abrazo La pasión con que besabas cuando me amabas Ya no tendré La esperanza de tenerte, lo suave de tus palabras Tu mirada Y el calor de tu abrazo La pasión con que besabas cuando me amabas Besó Me siento triste, me siento un tonto Cuando pude detenerte, mi castigo será perderte Ya no tendré La esperanza de tenerte, lo suave de tus palabras Tu mirada Y el calor de tu abrazo Y el calor de tu abrazo La pasión con que besabas cuando me amabas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!